Hola a todos, bienvenidos a mi canal un día más. Os dejé a medias en el vídeo anterior sobre lactancia materna y hoy vengo a terminar el tema. Este espero que sea un vídeo más corto sobre todo porque no me queda mucha batería en la cámara y como se apague, me muero. Bueno, en el vídeo anterior me quedé en las primeras semanas de dar la teta. Os enseñé que artilugios me había comprado para poder superar los primeros baches que se me pudieran presentar en la lactancia. La verdad es que tuve suerte en el sentido de que Bichito cogió peso muy bien, muy rápido. Consideré que me estaba yendo muy bien la lactancia, pero luego puede darse el caso de que no sea así, de que vuestro bebé no coja peso, de que veáis que la postura es correcta, que no tiene frenillo, que aparentemente esté todo bien pero el bebé no coja peso. Puede ser por dos motivos. Un primer motivo puede ser porque realmente no tengáis leche y esto puede ocurrir si tenéis hipotiroidismo. No sé si hay alguna otra causa médica por la que no podéis tener leche, pero esta es la principal, el hipotiroidismo. Entonces, si vuestro bebé no coge peso y vais al pediatra, cuando os digan dale un biberón, decirle que no, que queréis saber por qué no coge peso. Hay que revisar que tengáis leche, que os hagan un análisis de tiroides, porque es importante también para vuestra salud saberlo. Y podéis ver una asesora de lactancia, que os vea la postura, que corrija la postura, un pediatra que valore si el bebé tiene frenillo. Se pueden hacer muchísimas cosas para que podáis salvar la lactancia. Pero también he visto algún caso que postura correctísima, nada de frenillo, leche a chorros y que un bebé no coja peso y que el bebé necesitase relactador, se llama, eso que se pone un catéter por la teta, que el bebé necesitase ayuda, necesitase suplementación y puede ser porque no tiene suficiente fuerza de succión a lo mejor. O sea, es que esto que en el libro de Carlos González se dice que todas las mujeres pueden dar el pecho, pues me parece que es mentira. Así que yo creo que para que no nos suponga un problema en el caso de que no podamos dar el pecho, hay que tener los pies sobre la tierra. Y hay que saber que además de una cuestión de conocimiento, también puede ser una cuestión de suerte, que podamos dar el pecho o que no. Así que fuera ese sentimiento de culpabilidad, de no haber podido dar la teta, de que mal me sabe, que no sé qué, porque sí, la lactancia materna, pues dicen que es lo mejor para nuestros niños. Pero es que la leche de fórmula no está tampoco tan mal. Los niños salen sanos y los niños salen bien. Así que, de verdad, no os pongáis tristes y no estéis, no malgastéis ese tiempo de estar tristes pudiendo estar con vuestro bebé. También necesita comer el biberón a demanda, eso es otra. Los bebés tan pequeñitos piden a demanda y piden teta y biberón a demanda. Pero bueno, eso que hacen cada tres horas supongo que porque la leche de fórmula llena más. La verdad es que no tengo mucho conocimiento sobre la leche de fórmula, así que tampoco puedo decir mucho. Por otro lado, si después de estas primeras semanas veis que todo va bien, que vuestro bebé coge peso, que la postura es buena, pero no os gusta la lactancia materna porque es un puto coñazo, porque es un coñazo soberano y es un sacrificio, pues podéis dejar de dar la teta. No os sintáis culpable, no os sintáis malas madres. No, no, o sea, para un bebé lo primordial es que su madre esté bien para cuidar de él, que esté feliz, que le transmita buen rollo y ya está. Y ya está, y su salud, su salud, su salud tanto física como mental. Por eso, si no podéis dar el pecho y al final le tenéis que dar suplementación, sabed que es por su bien y que si no ha sido posible la lactancia materna, pues no pasa nada. A ver, yo entiendo, pues como todo, ¿no? Quien tiene una cesárea le hubiera gustado tener un parto vaginal, yo que tuve un parto vaginal y me destrozaron los bajos digo, ojalá hubiera sido una cesárea. Yo que sé, siempre nos hubiera gustado tener lo que no hemos tenido, sobre todo por experimentar situaciones diferentes. Pero que sepáis que hay muchas mujeres que no pueden dar el pecho y no porque no tengan leche, ni porque tengan mala postura, ni porque tengan frenillo, sino porque realmente no es posible. Y ya está, y me da igual que ahora me venga alguna cesárea de lactancia y decirme, pues eso es mentira, porque no sé qué. Ya, pero es que sobre la teoría, todo es muy bonito y muy fácil. Pero hasta que no das el pecho y hasta que no te presentas ante estos problemas, como por ejemplo un bebé que no tiene fuerza de succión, que dices, ¿cómo no tiene fuerza de succión? Pues no. Yo conozco un bebé que no tenía fuerza de succión y se estaba quedando escuchifidito, escuchifidito, chuperchiquitino, porque no cogía peso, pues a tomar por culo la lactancia materna y viva el biberón y los bebés con lorcitas y bien sanos y gorditos. Pues oye, no. Hay casos y casos. Y a mí lo de defender a capa y espada la lactancia materna, pues sí y no. Yo es que no soy radical ni de biberón ni de teta. O sea, que cada uno haga lo que quiera, que cada uno disfrute, sobre todo disfrutar, porque estas primeras semanas de bebé, primeros meses, no se van a volver a repetir nunca. Van a ser únicas. Y yo creo que es imprescindible, eso sí que es imprescindible de verdad, estar bien y estar feliz y disfrutarlo. Porque quién sabe si no va a ser el único hijo que vamos a tener. Creo que voy a llegar a tiempo de cortar el vídeo antes de que se muera la cámara. Así que estupendo. Paro aquí. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por ver el otro. La lactancia materna, qué gran tema. Contadme todo lo que se os ocurra en los comentarios, lo que sea. Contadme lo que queráis. Aquí debajo en la cajita ya os dejo enlaces de todo. Del libro, de lo que me he comprado, de lo que me compré, para darte tal. De todo, todo, todo. Y nada, muchísimas gracias por ver este vídeo también. Me encanta teneros ahí. He hecho mucho de menos YouTube, siempre digo lo mismo, pero es verdad. Un beso muy fuerte y hasta el próximo vídeo. ¡Os quiero!